qué tipo le podemos dar al primer camino no he mirado ningún vídeo ni nada simplemente me han comentado de que los jefes son de metal y digo pues vamos a meter a magneto y nada vamos a mirar ahora a ver el camino así asequible a ver los tres jefes que son de metal que eso sí o sí al menos de primeras meteremos a magneto ese camino lo veo bastante fácil más que nada porque como tenemos a warlock y caos contra warlock pues bueno no hace mucha cosa vale vamos a potenciarnos porque viendo que tienen 400.000 de vida pues bueno a ver tienen lo de paradoja estos típicos nodos del acto 7 y por lo demás pues bueno no tiene nada así en especial de momento como veréis ahora que va bastante rápido le he puesto en cámara rápida porque más que nada el vídeo me duraba como 40 minutos porque entre que las peleas son largas y todo bueno ya veis lo que estoy aquí ya luchando y no le he bajado nada vale aquí el decir bueno truco para este camino se basa en las paradojas si tenemos más de tres paradojas entonces le hacemos daño si no le sale desviar todo el rato entonces pues no acabaríamos nunca la pelea y si os fijáis también tenemos como un simbolito que es como de superataque que por ejemplo ahora tengo 12 pues esto lo conseguimos cada vez que vamos ganando paradoja pues vamos ganando una carga y por contra todos los superataques son imbloqueables pues con esas cargas lo que hace es que evita que nos golpee ese superataque por eso está bastante bien conseguir al principio pues bastantes cargas de estas aunque perdamos paradojas porque cada vez que eludimos perdemos una paradoja bueno que eludimos y aparece destreza perdemos una paradoja por ello lo mejor al principio pues es cargarte unas cuantas de superataque y entonces pues tenéis un gran margen de bloquear superataques y que nos bajen paradojas eso sí sin llegar al máximo de 12 cargas yo siempre lo dejo en 10 cargas como mucho para noriarla porque si no pues te borra la vida y no me critiquéis aquí mucho que con hercules aún no lo domino demasiado estoy aún practicando lo subí y dije bueno tengo que practicar aquí veis lo que os decía de que aparece desviado y al hacer bueno al hacerle como parada digamos así o protegernos esas cargas de superataque pues nos evitan que nos golpee veis ahora mismo pues tengo dos de paradoja pero veis le hago nada ahora al hacer al conseguir otra paradoja pues ya le volvemos a pegar bien pero este es el ejemplo que quería poneros de que bueno si no tenéis las paradojas pues que si lo al final lo podréis acabar bajando pero igual estáis aquí hasta mañana y a ver contra blade pues es un poco bueno veis aquí si no me hubiera golpeado también eludido pero si no hubiera tenido esas cargas pues me hubiera golpeado también tengo que deciros de que estoy bastante manco aún tengo que volver a ponerme las pilas más que nada porque como ya sabréis llevo mucho sin subir vídeos y por nada temas de trabajo y demás pues no no he podido entrar aparte que tal cual como estaba como estaba el juego de que bueno me estaban saliendo todo mierda de personajes y tal pues no no me motivaba a casi seguir jugando incluso me planteé dejarlo pero bueno entre otras cosas ya vi las nuevas misiones el nuevo modo ese de beta que pusieron que la verdad que no estaba mal porque era como bueno luchas contra otras personas así entre comillas y pues no sé me estaba también entretenido y ahora pues con el 7.4 ya para acabar el acto 7 pues lo he cogido ya otra vez con ganas y digo bueno pues vamos a hacer una pequeña guía así del camino más fácil o al menos la primera impresión esta será de momento la primera impresión del acto 7 porque luego una vez ya tenga todos los caminos hechos pues sí que haré una guía de camino más fácil pues este y según con qué personajes porque ya veis bueno no sé cuánto llevo aquí ya de pelea ya con hércules pero llevo ya bastante y digo bueno vamos a meterlo ya que lo tenemos en r3 a ver si pillamos bastantes cargas y bueno y hacemos bastante daño y a ver el personaje hace daño pero como aún no lo tengo aún dominado pues me cuesta aún adaptarme vale aquí ya vamos a darle con doom aquí sobre todo si lucháis alguna vez contra cualquier rondador y tal a ver podéis luchar haciéndole parada y demás pero sobre todo si le cambiáis al modo espadachín que siempre ha sido así lo único que a veces ahora cambia un poquito haciéndole como un golpe al aire haciendo nosotros un golpe al aire normalmente a veces se cubre o acercándonos a él y que él se cubra hay veces de que sí que funciona y otras veces no pero intentarlo sobre todo al principio porque si no se os va a complicar veis aquí yo por ejemplo en esta pelea lo que estoy haciendo es buscar que él me tire superataques y yo eludir golpes bueno aquí me he comido un par de golpes porque en principio al tenerlo en modo espadachín y doom al robarle poder pues como que no paras de pegar y no paras de ganar paradojas y os tenéis que acordar de que si llegáis a 12 paradojas o así os va a bajar la vida al momento entonces lo mejor es tenerlo como más o menos controlado tener 5 o 6 cargas y así podéis pues yo que sé o 7 tampoco pasa nada y entonces pues ahí controláis de bueno ahora eludo el superataque o lo cubro porque tenéis las cargas estas de superataque entonces no hay problema vale vamos aquí a probar con hercules pero creo que si nos va a complicar porque si intento interceptar me va me va a aparecer soy imparable así que no no ha sido muy buena idea la verdad contra rino vale le doy interceptar ahí y me he estampado bueno vamos a darle con warlock a ver y ya te digo si tenéis a warlock de 5 bueno si tenéis de 6 perfecto pero si lo tenéis de 5 lo recomiendo subirlo porque es muy útil para cualquier misión para guerra para gesta así que es un personaje que recomiendo bueno aparte de que evita las curaciones tiene también no tienen mal daño aparte tiene también que se cura con el superataque 3 tiene también las inmunidades de ola de frío, embrenamiento, hemorragia tiene también la esa robustez que vemos que tenemos fija también nos hace aguantar más que parece una tontería pero si nos tiran un superataque teniendo la armadura esa activada a ver no nos asegura que nos salve pero sí que tienes más posibilidades de aguantar el superataque 3 y si os fijáis ahí le he hecho parada y ha salido imbloqueable y es su imbloqueable pasivo pero al tener nosotros las cargas de que evitan cualquier cosa imbloqueable nos ha evitado el golpe por eso que sí que va bien tener bastantes uy vaya gallo tener bastantes cargas de esas bueno nos quedan creo que dos y ya vamos a por el jefe que en realidad no sé no sé por cuál empezar de los jefes la verdad ahora veremos le voy a dar condom porque creo que va a ser lo más rápido porque es eso no quiero que el vídeo sea de aquí de 40 minutos ya que las peleas son largas pero tampoco si las puedo yo evitar un poco al menos para esta que es la primera pasada y eso sí siempre que bueno cualquier duda o cualquier futuro vídeo que que queráis y lo apoyáis en los comentarios pues miraré de hacer el vídeo que bueno en la alianza ya me han comentado de hacer que haga un vídeo para no ser banco y bueno igual puedo hacer un vídeo si aparte de de tips de bueno para evitar hacer cosas que digas uff que manco o bueno ya te digo yo también es depende del día depende del día como acabáis de ver si tenéis más de 12 cargas pues eso os vuela la vida y yo me he salvado porque bueno tenía la pasiva de heimdal de la sinergia así que de momento para estos caminos lo voy a llevar porque así parece que no pero si os tiran super ataque 3 o un super ataque 2 y y os bajan toda la vida pues bueno eso os puede salvar incluso os puede hacer aguantar la pelea o incluso acabarla así que yo si podéis y lo tenéis lo recomiendo que lo llevéis vale aquí no tenemos que darle golpe fuerte con warlock porque si no bueno le haremos hemorragia y el campo letal y bueno las esporas pues no seguirán haciendo daño y bueno y teniendo 59.000 de potencia y eso pues tiene bastante daño las esporas aunque seamos de metal y le cueste más bueno que nos afecte nos agrada igualmente bastante daño y ahora aquí estoy intentando bueno lo que os decía de las paradojas para no tener demasiadas y que no os pase como me ha pasado a mí con doom vale a ver si hay que tirar super ataque ya tenemos 4 bien ahora cogeremos otra ah bueno no no sé si lo he explicado las paradojas en este camino se ganan cada 5 golpes en el medidor del combo pues vamos a ir ganando una paradoja vale muere va 1% espero que no sea como un vídeo que me pasó de que se me quedaban todos los enemigos al 1% pero bueno ahora ya el jefe solo espero que tampoco se me quede voy a ir creo que si por el darkhawk darkhawk o algo así nunca lo pronuncio bien y capitana si voy a meter mancha porque si me acuerdo bien este jefe era que me lo he mirado antes rápido antes de empezar el vídeo lo de las eficiencias si entonces va en función de las eficiencias entonces como mancha solar va también consiguiendo eficiencias pues haremos más daño ah si he metido primero al heimdall porque bueno lo uso siempre como como conejillo de indias uff bueno no me ha durado mucho a ver vamos a ver que tal vale tenemos la furia luego esas furias pues se convierten en eficiencias vale acordaros de que si le pegáis cuando tiene el modo escudo os va a quitar bastante vida lo veis vale vale ahora está en el modo bueno que se oculta y que falla los ataques y para irlo cambiando de modo siempre con un golpe fuerte o derribándolo pues ya lo volvéis a cambiar al modo escudo vale bueno si no manquemos mejor vale vamos a tirarle el super ataque porque bueno aparte que nos estaba ya acorralando casi no teníamos ya incineración vale vale le hemos quitado un poquito vale a ver si se le va ya el modo escudo vale ah bueno tampoco lo he comentado para poder hacerle daño quitarle la protección hay que derribarlo a ver si ahora nos tira el super ataque 2 a ver tenemos 9 eficiencias vale a ver hombre si con 9 eficiencias si que se nota más las eficiencias pasivas de mancha solar le bajamos bastante vale ahora tiene un modo bastante asqueroso que es siempre imbloqueable entonces para poderle cambiar pues lo derribamos y ya está lo único que ahora ya pues ya bueno ya morimos pues la verdad que mancha solar bastante bien para bajarlo me esperaba que no hiciera nada a ver a ver yo creo que con magneto tiene que caer fácil al ser de metal y todo ah vale es que no no sé si le haremos tanto daño porque si os fijáis no le quitamos la protección al derribarlo entonces no sé si se lo bueno si le haremos tanto daño como por ejemplo con un super ataque 3 si le haremos el daño que suele hacer magneto vamos aquí a acumular las eficiencias a ver no la verdad que no le estamos quitando demasiado a ver no si si pues creo que es eso magneto al deshabilitar bueno la mayoría de habilidades defensivas pues ha desactivado también la del nodo bueno aquí bien aquí vamos bien y entonces al no derribarlo no le vamos a quitar el daño que deberíamos quitarle por la protección porque veis en ningún momento aunque lo derribe se le no desaparece entonces vale ahora vamos a bueno quería aquí que se le fuera lo del modo escudo porque digo igual que no sea lo del modo escudo de que le hagamos no bueno lo del modo escudo y igual también ha influido lo del modo escudo porque a ver ya lo veis típica pelea de magneto parada golpe fuerte que te vaya tirando superataques y ya está lo que quiero probar igual es con un superataque 2 igual ciclo derribo y cuenta no lo sé pero bueno al no haberme contado con con el superataque 3 no sé si va a contar bueno 45 es que veis ha parecido como que sí pero no no se ha ido a la protección bueno vamos a ver a cuánto lo bajamos porque a este paso como nos tiene un superataque así me nos salta lo de Heimdall pero 29.000 nada y ya estaba muerto a ver a cuánto 1% así nos ha quedado 4.000 de vida bueno ahora con Warlock lo rematamos a ver 1% si que aguanta menos mal que era 1% vale no quiero derribarlo porque digo que se me ponga en modo escudo y algo y le pegue y me mate y digo por si acaso pues nada compañeros espero que os haya gustado y nada hasta la próxima vamos a ver Gracias por ver el video.